Música 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 Bienvenidos a todo Música Música Vamos a jugar Will you press the button Es simple Te hacen una pregunta y vos tenes Que pulsar el botón si queres Te dan una oportunidad que seguramente es única en tu vida, pero, o en la vida de cualquier persona, pero tiene un lado negativo. ¿Soportarías ese lado negativo? Si lo haces, pulsas el botón y le das... Entonces, vamos a empezar. Hernán, tenés la posibilidad de ver el futuro de cualquier persona, pero no podés cambiar sus decisiones para cambiarlo. O sea, no podés cambiar el futuro, pero podés ver el futuro de cualquier persona. ¿Pulsarías el botón o no? No, pulsar. ¡Oh, my gosh! ¿Por qué? Sí, qué sé yo. Mirá, qué chabón, es interesante. Te preguntás por qué y el chabón te responde con sí. Yo no entiendo. ¿Cómo te llamas? 19, boludo. ¿Cómo se entiende? Hay cinco tipos de personas. A ver, Josué. Podés ir a un nuevo planeta, pero vas a estar ahí por 10 años, solo. ¡Oh, my gosh! ¿Por qué? 19, pero la mentira es real, ¿no? Porque así, la nueva civilización humana puede colonizar a otro planeta y podría ser la teoría de otro planeta. No entiendo. Yo. Saber todo, pero actuar como si no supiera todo. No tiene sentido, pero si sea todo y actúamos en un estudio. No. 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 Nunca vas a necesitar dormir otra vez, pero vas a tener que tomar sangre de humanos una vez por semana o te morís. No. No. Elige que no. ¿Pero por qué? Yo lo hubiera elegido. Sale del rectángulo. Sale del rectángulo. Yo quiero dormir. Me gusta dormir. No. No. Tenés visión láser, pero tiene una tendencia de disparar descontroladamente cuando te exitas. No. No. Por eso es el único que justifica esa respuesta Es que tiene que justificarla loco si no es aburrido el idea Te aplaudo hermano, te aplaudo Sos la persona más famosa y rica del mundo Pero te crece un tercer pezón en tu frente Que tira leche y no se puede cubrir Sería la persona más rica y famosa por eso Lo apretó No, no, no No, no, no Empezó un tira leche No se sabe si es leche descremada o no Tum, tum, tum Sos genial pero nadie te lo reconoce ¿Por qué? Hernán, 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 Hernán No te comas eso, son caramelos de 2011 Tienen 5 años 5 años Bueno, los podemos usar Sos la persona más exitosa del mundo, Hermi Pero te morís virgen Regresa Me dan poderes de un demonio Really nigga Really nigga Really nigga Te vas a meter ese blato No me parece preservativo 5 años tiene que preservativo No me parece preservativo Preservativos de Super Mario que apestan Muy rico Tienen 5 años Son caramelos de 5 años ¿Quién se apuesta a comerse uno? Yo ¿Sí? ¿Un poquito lo puedo morder? No, tú lo tenés que comer todo ¿Tienes que comer todo? No, mordernos Si lo comés todo Podés probar el caramelo Pero tenés que comer todo Tenés que comértelo todo Si lo prendés ahí tenés que comerlo Si, dale Se va a comer un caramelo Un challenge Lo muevo en el caramelo Que se vea la cámara El challenge es muy loco Porque es un challenge ya dentro de un challenge Es un challenge ya dentro de un challenge Que ahora va a ser otro challenge Esperen que podemos abrir Pará, pará, pará Me estaba diciendo que no podemos unirlo Un challenge ya dentro de un challenge ya dentro de un challenge Que lo abre y gana El challenge se puede abrirlo ¿Qué es eso? No sé cómo sacarlo No sé cómo sacarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece semen de... 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 de caballo ¿Sabes la verdad? Está buenísimo Ay... No, debe ser un... No, está buenísimo Está buenísimo Pará Alguien quiero que te quiero porque Está muy bueno No puedo creer en estos caramelos viejos Es un caramelo viejo podrido del año 50 No, está muy bueno Los trajo Colón en la barcaza Me los saqué en la nariz boludo ¿Qué es eso? Está bueno Está bueno ¿No está bueno? Esto es un asco, chabu... Es rico, en serio Tiene 5 o 6 años ese Lo compré en Miami en 2011 Capaz me muero, pero está buenísimo Te vas a hacer un emperador Como un dios, como un emperador Que... que domina todo el mundo Pero vas a tener que estar en un trono de oro Que requiere almas para mantenerte vivo Seguía capaz de pasar niños Sí, cualquiera Sí, cualquiera Cualquiera Vos serías el primero Hernán, te dan la habilidad De sacarle el dolor a la gente que amás Pero vas a tener que vivir con ese dolor Hasta el día que te mueras No van a recordar que le salvaste el dolor Pero no van a tener que sufrirlo Mirá, ese es un macho Ese es un macho Nos estamos teniendo siempre ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para quién? ¿Para quién querés hablar? No sé, yo soy medio pelotudo Y me gusta hacer las cosas para la gente ¿Viste que yo siempre hago todo? ¡Josh! Siempre vas a ser feliz Pero nunca más nadie Nadie o más va a ser feliz O sea, vos solo No, 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 no No, no, no No, no, no El gatito de la frente tiene que estar presente Si, así nos da suerte Pero tiene que ir apuntando a la puerta Vas a ser la persona más rica del mundo Pero vas a tener un problema de pedos Que hace los pedos más olorosos Ruidosos del mundo Entonces nadie te quiere y piensa que sos Ya tiene los pedos más olorosos ¿Cómo lo sabes? Recuerdo una anécdota en el colegio Cuando Fran me dijo Nos sentamos juntos Y me dijo ¿Me puedo tirar un pedido? Y sonó un Y el olor Y nundó la sala No me acuerdo de ese día Además después te lo podes aguantar O lo podes aguantar Claro, te metes un ¿Viste esas cosas que tienen el olorcito? Te lo metes en el orto y ya está Claro, no podes un negocio con salud Sabor cotilla A la mierda Literal Pará, pará Silencio Hernán te vas a casar con el amor de tu vida Pero se va a morir cuando tenga a tu hijo o a tu hija Pero podrían adoptarlo Esa pesa es dura Dijo Camilo O sea, si yo lo presiono Se me muere mi esposa y tengo el hijo Sí, sí Pero es el amor de tu vida, Hernán No, imagínate que... Si, sí, no Si vos... No, no, no Si vos lo pulsás Se muere cuando tenga un hijo No dice que necesariamente tengas que tener un hijo Y no dice que no podés adoptar Que sea tu hijo Y no dice... Si se me va a morir de mi vida, me quedo más atrapada A ver... A ver... No, no La verdad tampoco dice que el matrimonio vaya a ser bueno Sí ¿Por qué no se van a dar cuenta? Porque yo soy muy sensible Edwin, pensé todo lo que quieras Si me gusta... O sea, si estoy con mi esposa Es mi esposa y... No quiero que se muera Así que no voy a presionar el botón Porque quiero tener hijo o esposa Y te dame con todo eso Y es el hermano de mi vida ¿Qué opinan ustedes? Tendrían que pagar la alarma de ese auto Sí, eso Cuatro personas al azar De sexos al azar Se seleccionan Y podés elegir una Para tener sexo con esa persona Pero... Tenés que elegir una sí o sí ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuatro! ¿Te gusta esa, Joey? Sí, esa que está ahí ¿Esa que está ahí? Sí, esa ¿Esa? ¿Esa está gorda? No, no, esa, esa Me encanta Sí, la que me está mirando ahí Ah, sí Yo te doy Yo te amo No, a ver A ver, yo voy ¿Te molesta que estemos cerca de tus labios? Le molesta Tensión sexual intensiva Podés tener una cena Podés tener... Podés tener... Podés ver el futuro, Nam Pero solamente Las cosas feas, horribles Que no se pueden detener Ay, qué feo ¡Ay, qué feo! Tendrías que tener esa carga para toda tu vida ¿Qué sentís? Ah, sí, está bien No, no está bien Josh Te podés volver invisible Pero por cada minuto que sos invisible Un minuto se te va de tu vida ¿Vos? Vos sí Vos sí Porque estás como tres horas en un T1 Mientras no lo sabes Sí, lo sabes Pero yo... Imagínate eso Sentiría mucho placer No, imagínate Imagínate Yo creo que se dejaría Se dejaría llevar Y después se preguntaría ¿Qué ha pasado? No, no, no No, no, no Un debate Un debate Para, 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 para ¿Vos me estás diciendo Que una mina Ah, no, Oscar Que una mina Se dejaría Si... Si empiezan a sentir algo Que se les mete Para, para ¿Vos me estás diciendo que se dejaría? No Que la chica se asustaría al principio Pero después se dejaría Porque... No, no ¿Qué tiene de malo? ¿Eso se hizo gratis? No, no sé a quién me estoy agachando Las últimas dos preguntas Se las dejo a todos A ver Y cada uno elige Sos inmune a las enfermedades Pero no podés amar Nunca O sea que sos inmortal Pero no podés amar Bien Amar no significa que no tenga sexo Así que... No, yo no ¿Listo? Bueno, mencionaste yo No Hasta luego Esta es la última chicos Así que escuchen con atención Heredás la mansión de Playboy Para, 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 para ¿Pero qué? ¿Para, para, para? ¿Para, para, para? Vamos a ponerle más atención Es la última, ¿entendés? Es como vamos a hacer un... Y todo un show Y chicas saliendo de atrás Me encantan los efectos especiales que hacen, chabón No me acabo por nadie ¡Wow! Y de repente empiezan a quedar Swats ¡Wow! Pero el Swat resulta ser chicas Dentro de las chicas Se sacan... ¡Wow! Y la chica del mundo resulta ser Chuck Norris ¡Say what! Pero, si tocas a cualquier conejita Playboy Te morís instantáneamente No, vos no ¡Para, para, para, para! Con una... ¿Vos me estás diciendo? Para, 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 para Yo voy a tocar Heredás la mansión Playboy O sea que podés llevar a cualquier persona Que no sea conejita Yo lo toqué Yo lo toqué ¿Pero cuál es la mano? ¿Qué es la mano? Bueno, mira Esa es mi explicación ¿Por qué lo toqué? ¿No podés tocar a la conejita? Podés llevar a cualquier otra Pero tú eres una puta más La mansión Playboy La mansión Playboy Vale 200 millones ¿Me imagínense la vendo y los cuantos jabarés me puedo comprar? ¡Queremos la mansión Playboy! ¡Uuuh! ¡Ja! Si les gustó el like favorito, me gusta y todo lo que queréis Dejen me gusta, suscríbanse y comenten Otros retos ¡Adiós! ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!